¡Suscríbete! 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 Estaba ocupado mientras me querías y pasé de apasionado a ser un ser indiferente Miraba a otro lado, vos te despedías y pasé de indiferente a vivir de repente y no volveré 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 Que en 20 años no andaba ni nada volví Donde fue puro el sentimiento volver Manipulando el tiempo Las nieves del tiempo platearon mi cielo Me teñí por el que fui y no seré postraumático y jodido Ese tiempo sigue vivo Ah No 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 Muchachos, que tenés roto el cuerpo, estás hecho una miseria Que no te llames bielsa, que no se entere nadie Fue la lucha, tu vida y tu elemento, llegaste muy muy lejos, muy lejos de ser miento Decir la verdad, decir la verdad Decir la verdad, decir la verdad Y terminamos todos en cana ¡Va a luz! Y a mi amigo de San Marco ¡Diango! 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 Dicen que lleva tatuada un ancla y un tequiel Porque dicen que todas las noches anda con marineros Y si te dicen adiós Y si te dicen adiós Vení a buscarte Crecimos cruzando fronteras Emigrando ahí del amor Crecimos cruzando fronteras Emigrando ahí del amor Teje, teje mi corazón Teje mi corazón Ocultando penas Porque hay frutas del corazón Si hoy te vas No volvés Y habrá tinieblas Que no podré despejar Y engrupé a tu vieja Pero a mí ¡A mí no me vengas! ¡A mí no me vengas! ¡A mí no me vengas! Por la cornice ¡A mí no me vengas! Está así, loca, loca, loca Rosa, rosa, desde lo negro, rosa Rosa, rosa, desde lo negro No va que el chico está enfermo Quiero cambiar el mundo y con vos voy a empezar Te la das de Madonna y en el fondo sos un flan Sácate la careta y pónetela Olvídate del chapán Que la bichucha ya no está Te quiero Mal, 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 mal Te quiero Mal Sufrí ¿Qué es lo que se ha hecho? Partidas Sin decirme qué buscas Ya fallé en el escenario Pero puse bien los huevos Se me rompieron Volví a la cucha de mi viejo Así es la vida del rock and roll Siempre la misma historia Duro, duro, duro es el cántigo Para el que ejerce sus excesos Mezúl Tres Tres Te quiero Tres Mezúl Y ¡Gracias! Hasta de tango y de rock'n'roll Mañana me pongo los botines ¡Vaya a ser campeón mundial! ¡Vaya a ser campeón mundial! Así en el barrio me van a respetar Venetremos en las fosas de alto nivel Convivamos en las esferas propias del poder Construyamos autopistas, saldremos en las revistas Así que escuchen nuestros nombres Convoquemos a las masas, a las barras de la cancha Y que inviten nuestros nombres Querías estar donde hoy estás Y estas donde hoy no quieres alcanzar Difíciles de desprender Dinero es tu virtud y amigos te hacen falta Busca un apretón y vas a encontrar espaldas Venetremos en las fosas de alto nivel Convivamos en las esferas propias del poder Construyamos autopistas, saldremos en las revistas Así que escuchen nuestros nombres Convoquemos a las masas, a las barras de la cancha Y que griten nuestros nombres Y que griten nuestros nombres Pues invocándote en ambición Y el universo alrededor de arrastrar A este punto de inflexión A este punto de inflexión